Hola amiguetes, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno pues, tercer vídeo solidario en el canal de verdad que está teniendo una acogida que no me lo esperaba, no me lo esperaba que tuviera tantísimas visitas a los vídeos solidarios ni que se apuntaran tantos youtubers a lo que es la iniciativa del vídeo solidario tengo chuletilla que se me ha roto el teleprompter así que hoy no me olvido de nada de lo que voy a decir tengo apuntada varias cosas, pero alguna me olvidaré seguro porque luego no lo miraré, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? bueno, pues ya está vamos a ver, este es el tercer vídeo solidario que hago para los que ya sabéis cómo funciona esto, ya lo sabéis, no voy a explicaros más y para los que no sepáis qué es esto, yo os cuento lo que os digo, una vez al mes subo un vídeo normalmente solo salí yo hablando, que es un vlog Vlog, Videoblog, que es la abreviatura el atrochamiento de Videoblog, pues es Vlog y lo que hago es, pues simplemente contaros qué es Juega Terapia si tienen algo nuevo, que ahora os contaré y todo lo que ingrese con este vídeo va destinado íntegramente a lo que viene siendo la ONG JuegaTerapia.org que es una ONG que se encarga de facilitar o de hacer un poco más llevadera la vida a los niños que están en las zonas de oncología, de larga, zonas de estancia de larga duración de los hospitales o en tratamiento de quimioterapia se encarga de llevarles videoconsolas, videojuegos, televisores tienen también, tienen payasos que les llevan de vez en cuando para hacer alguna actuación pintan salas de... habéis ido a un hospital, habéis visto la sala pintada normalmente de un hospital pues a lo mejor con un parque o con unos pájaros o con un paisaje, lo que sea bueno, pues también se dedican a hacer ese tipo de cosas y la última iniciativa que tiene JuegaTerapia es... no tengo que haber apuntado, no se me olvidaba se llama eljardindemiospi.org, ¿vale? esa es la web y lo que hacen, lo que quieren hacer es en la planta superior del hospital infantil de la paz que es una azotea que es completamente diáfana, no tiene nada arriba quieren hacer un pequeño jardín, un pequeño jardín para que los niños que están en ese hospital sin llegar a salir del hospital puedan estar y puedan acceder a una zona verde y no estar todo el día pues en habitaciones o abajo en las salas que tengan de recreo sino que puedan salir, que les dé un poco el aire, que tengan un parque cerca porque de verdad que al lado de la paz, que yo recuerdo, pues no hay ningún parque bueno, el parque está relativamente cerca pero no van a llevarse allá los niños no deben salir a la calle, así que lo van a hacer en la azotea, están recaudando fondos y bueno, lo del vídeo, de este vídeo, de este vídeo solidario, lo que genera este vídeo pues nada, yo le diré a Mónica, que es la fundadora, directora de jugaterapia.org pues le diré que lo de este vídeo vaya íntegramente donado a lo que es el proyecto El Jardín de Miospi que imagino que dentro de un mes estaba todavía funcionando porque Jugaterapia todos los meses tiene alguna cosa nueva el mes pasado fueron unos videojuegos solidarios que vendían en conjunto con la web de todosjuegos.com me parece espero no equivocarme, no lo tengo apuntada la chuleta y bueno, este mes la iniciativa que tienen, porque todos los meses tienen una o varias iniciativas es la que os digo, el Jardín de Miospi, jardindemiospi.org y se puede colaborar tanto haciendo ingresos por Paypal, que la cuenta creo que era paypal.juegaterapia.org como también, por ejemplo, enviando un SMS, ¿vale? con la palabra Juega Terapia al 22, o sea, perdón, 28011, ¿vale? como un código postado aquí en Madrid 28011 y creo que son 1,2 euros y va íntegramente donado todo a Juega Terapia solamente son Orange, Vodafone y Movistar, los tres operadores creo que no hay ningún operador más que funcione yo solamente conozco y oigo, no sé si habrá otro pero solamente funciona con esos tres y bueno, quiero agradecer también a otros youtubers que están haciendo videos solidarios por favor, si me he oído alguno, perdonadme, pero no puedo ver todos los videos solidarios que hacéis intento verlos, pero bueno, yo os digo, de los youtubers que tienen partner, como yo que están haciendo videos, por ejemplo, Optic, de SP, Mick, Tonacho, también se ha unido este mes pasado Bulli, también se ha unido este mes pasado y el más reciente, que fue ayer mismo, Alex el Capo, que subió otro video Alex el Capo, que es el que más suscriptores tiene de todos nosotros tiene más suscriptores que todos nosotros juntos, seguramente ahora hablo de Mick, Optic, Tonacho y yo tiene cerca de 100.000 suscriptores el tío, así que nada, Alex, de verdad que tu video va a aportar muchísimo más muchísimo más, así que enhorabuena gracias por unirte al al proyecto de video solidario y nada, no me dejo nada por decir lo tengo todo aquí apuntado y no me olvido de nada que os paséis por la web de Juega Terapia por si queréis estar informados de todas las últimas noticias y novedades acerca de las labores que están haciendo, del proyecto que tienen en marcha y hemos terminado chicos ya sabéis que siempre os pido like y favoritos pues esta vez no va a ser menos así que cuanto más discusión se le dé a este video, mucho mejor así que ya sabéis, like, favoritos comentar si os ha gustado sonreír sonreír que te pone de buen humor y nos vemos en el siguiente video amiguetes, un saludo y hasta luego adiós adiós Gracias.